La mentira es la verdad Esa es la disputa central en la Argentina de hoy Cuando la mentira es la verdad Toques el tema que toques Hay una pelea entre el bien y el mal Entre la mentira y la verdad De un lado del ruin En una esquina están ellos Los oligopolios de la comunicación Reproductores de los intereses oligárquicos e imperiales Con un verdadero ejército De periodistas Pagos, truchos Al servicio De la fake news De las mentiras Con que se cuadre el nuevo día Del otro lado, en la otra esquina del ruin Un puñado de comunicadores Intentando respaldar los más genuinos Intereses nacionales y populares El interés del jubilado, del obrero, del empleado Del estudiante, del profesional Los intereses genuinos del pueblo Conste Que odio decir gente Gente es una palabra De vieja raíz neoliberal conservadora Para mí no existe la gente Existe el pueblo Ayer existieron dos o tres temas Que realmente Conmueven la agenda El primero Es que seguimos deshojando la margarita A ver qué vamos a hacer De cara A la tragedia que nos toca vivir De cara a esta segunda ola Que torna dramática Se torna dramática Por su virulencia A la hora de A la hora de contagiar A la hora de hacer daño A las vidas humanas Noventa cepas que agreden Y nosotros, como diría mi padre Estamos con el pescado sin vender Con las fronteras semiabiertas Con presencialidad En las aulas Con De protección absoluta A los que les toca Vivir las páginas más duras De esta tragedia En situación En materia económica De debilidad extrema O sea Un gobierno Que de una mano Está tironeado Por los grupos de poder Por el discurso de la derecha Por la tapa de Clarín Y del otro lado Tironeado por Por la vida Por la vida Que te exige Ser duro Ir a fondo Tomar decisiones Decisiones que Que no toman No toman No toman La tragedia De la moderación Es esta Que termina siendo Irresoluta No tomar Medidas Siempre Favorable Al estatus quo Favorable A mantener Determinadas Situaciones Que Terminan siendo Por demás Injustas Por eso Este primer Capítulo Diría Mi abuelita Ángela Como síntesis Estamos como Cuando vinimos De España Sin Sin tomar medidas Sin tomar las medidas Que hay que tomar Tal vez hoy Tal vez esta tarde Mañana a la mañana El viernes Pero las decisiones Que hay que tomar Nunca llegan Por favor En defensa De la vida Les digo Basta Basta muchachos Tomen decisiones Gobiernen Gobernar es eso Tomar decisiones Cuidar a la mayoría Priorizar El bien Superior A proteger Que en este caso Sin duda Que es la vida Ayer Hubo temas Judiciales Que movieron El tablero También Toda la Prensa Corrupta Y hegemónica Dio muestras De indignación Ante la liberación De José López Que ya lleva Más de cuatro años Preso Digo No es que le salió Gratis al tipo Le están Le están dando La Prisión domiciliaria Que tampoco Es un privilegio Le puedo asegurar Que cuando Tu propia casa Se transforma En prisión Este A veces uno duda Sobre qué es mejor ¿No? Sobre dónde estar Hablo del encierro Hablo de no poder Pisar la vereda Hablo de tener Dificultades Y los espacios Son muy reducidos Hasta de poder Caminar ¿No? Sobre todo Aquellos que tienen Alguna enfermedad Crónica Ahora La prensa Hegemónica Nunca te va a contar Que a José López Esa coima Que llevaba En el bolso En la casa De la monja De nueve millones De dólares Se la había dado El primo de Macri El primo de Macri Ángelo Calcaterra Nueve millones De dólares Nueve millones De dólares Porque que yo sepa El acto de corrupción Lo conforman siempre Y en todos los casos Dos personas El corrupto Y el corruptor El corruptor era López Pero Los corruptores Eran los Macri ¿No? Como quedó Perfectamente demostrado Ni Leuco Ni Majul Ni Bueno Toda la Caterva Que ustedes conocen Te va a decir Nunca Que Ángelo Calcaterra Le dio Nueve millones De dólares A José López Y Nunca te van a decir Que IEPSA La empresa De los Macri Era la tercera Más favorecida A la hora De repartir Obra pública Por Por López ¿No? Por eso Viste La mentira Y la verdad La mentira Y la verdad Esa menesunda En la que estamos Mezclados Todos los días Todos Lo que no dijeron De Cristina Y Axel Kicillof Con la causa Dólar Futuro Lo que no dijeron Lo que no hicieron Lo que Usaron Para 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 descalificarla Desprestigiarla Llenarla De mierda De odio Bueno Muchachos Ayer Cristina y Axel Axel y Cristina Fueron Sobreseídos Por Por la justicia Y fueron Sobreseídos De la manera Absolutamente Clara E indubitable ¿No? Por una práctica Que hacen Todos los estados Del mundo A la hora De pactar Con el sector Financiero Que es el dólar Futuro Es un problema De política Económica No un problema Penal Y los problemas De De política Económica Los resuelve La política No los estados Judiciales Para desde allí Practicar Lawfare Practicar Lawfare Como hicieron Con esta causa Horrenda Que nunca tuvo Que haber sido Causa penal Bueno Si hablás De pandemia Ahí está La pelea Entre la mentira Y la verdad Si hablás De De López También La pelea Entre la mentira Y la verdad Y Si hablás De Cristina Yaxel También La verdad Le ganó A la mentira Por lo menos Alguna vez Ganamos Alguna cosa Acordate Cuando la mentira Es la verdad Que tengas Muy buen día Hasta mañana Y A seguir luchando Y poniéndole el pecho A la vida